Lo que ustedes pudieron ver ahí fueron unas siete máquinas de tragar monedas. Eso fue producto de un operativo que nosotros hicieramos el sábado pasado en Gaparellande y algunos distritos municipales. Que dicho sea de paso, no conseguimos más porque parece ser que se escapó la información del operativo. Sin embargo, estamos haciendo un levantamiento aquí en la ciudad para continuar el operativo de máquinas de tragar monedas. Porque como ustedes han podido percibir, inclusive darse cuenta, por donde quiera que ustedes se mueven, que eso está haciendo un daño extraordinario. Los niños salen de las escuelas y juegan en el recreo. Los padres de familia, los que no tienen lo que se llama conciencia social, salen a comprar la cena y llegan sin ella y sin el dinero. Porque se meten a la máquina a tragar monedas y los juegan. Y lo grave del caso es que la gran mayoría de todas esas máquinas no pagan impuestos. Y lo otro es que se constituye una estafa, prácticamente un robo. ¿Por qué? Porque le hacen unas cajas y tú eches el dinero ahí. Tú nunca ves que ella devuelve el dinero. ¿Y cómo lo van a devolver? Si le devuelven el dinero tuyo cuando ya la caja la tienen llena, que no le cabe más. Entonces, eso que el público ve, que el jugador ve, que le están devolviendo las máquinas, es su propio dinero. Porque hay máquinas profesionales que la tienen en los lugares de banca de apuestas, que pagan impuestos. Que esa, con una combinación, te tira dinero, si tú te sacas. Pero todas esas máquinas que tú vas ahí, tienen una caja adentro, que se la hacen los dueños. Cuando esa caja está llena, oye bien qué tontos son los que juegan. Cuando esa caja está llena, entonces dice que le está tirado, que se sacaron. Que no, es el dinero que ella ya no puede coger. Entonces, entonces, nosotros, eso es una forma de que nosotros continuamos con los operativos de la máquina de tragar monedas. Destruirla, como hicimos aquella vez con la bocina, que vamos a leer ahora otra vez. Destruirla porque son un asunto que está haciendo mucho daño a la sociedad. Esperen la noticia que muy pronto nosotros avisaremos dónde la vamos a destruir. Estamos haciendo un levantamiento y nada, los que tienen su máquina que la escuchen. Que no le va a movilizar cuando vamos a llegar. Pero oigan bien lo que les voy a decir. Eso está haciendo un daño extraordinario. Aquí hay gente que se acuerda sin cenar, puede irse a jugar a la maquinita esa. Y entonces, vamos a seguir trabajando en eso. De igual manera, en ese mismo transitar de busca de máquina, toda la juzga que nosotros encontremos, pues nosotros nos vamos a traer. Acceso sin límites.